Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase en Academia Krukower. En esta clase vamos a ver algunas técnicas, estrategias de combate, cómo esquivar un golpe, una pelea en la que puedo prevenir una acción contraria. Espero que la disfruten, no se olviden de compartir esta información que es importante. Gracias. Starting your Tabata Workout. Get ready. Exercise. Rest. Exercise. Rest. 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 Exercise Resize. Exercise Resistir. ¡Suscríbete! 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 Rest 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Rest. Gracias. 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 Gracias.